Tenerife está de moda, está de moda en Hollywood. Todas las productoras quieren grabar aquí en Tenerife por los múltiples beneficios que aporta Tenerife a la producción cinematográfica. Es por eso que la mayor productora de Hollywood está aquí hoy para rodar un montón de películas con todos ustedes de Universal Mediometro Golden Mammals. Muchas gracias. Dos metros veinte. Cámaras cuatro y cinco están desenfocadas. La pantalla del fondo la quiero negra y no blanca. A ver señora, me cago en diez. ¿Qué hace fumando en la ventana? Métase para adentro señora o me devuelve los trescientos euros. Tenerife está de moda. Tenerife está de moda. Tenerife está de moda. Tenerife está de moda. De Universal Mediometro, Golden Mammal Oscar Mayer presenta... Toma cuatro silencio y acción los del barrio que caen por Dios. Polorino, que no grabe más Que el cabrón no encuentre el final ¿Dónde va el Rudy Rima? Se llama Treymon, yo vine a rodar Parálisis en la ciudad Corten calles, corten luces, va a volcar un camión Con la firma de Bermúdez tengo la bendición Ja, 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 ja Tengo la bendición Ja, 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 ja Que empiece la producción Usó un ator Pa' este plato Da igual gordo, flaco, enano Pa' un olor y judasiano Incluso algún canario Buscar al soldado Ryan Guerra y sus peces Se busca Ignacio González Y al presidente también Lo imposible con Bermúdez Las bolleras y San Andrés A ver si viene un tsunami Y se lo lleva a él Para el jornal Viene del 10 Viene del 10 Cero, lolo, los indocables Perfecto en ese papel Pa' Cristina y dos papeles De aventura y de acción Con solo 300 euros Te graban tabío yo Yo me fui con los colegas De berrena y vacilón Me desperté sin un diente En lo alto de vida flor Que resacó Que resacó Que resacó en la acera Que resacó en la acera La madre que me parió Todo el día haciendo running Como un loco sin parar Ya por la avenida Naga Me llaman el forestal ¡Pare, pare! ¡Gradis Woman para Gladys Nuestra hermosa concejal Por ti yo soy Richard Gere Que estás más buena que el pan Gladys Woman Nuestra concejal Que estás más buena Dios que el pan Y Julia Robert Personas Pa' el canario Pa' el canario Que haga con barro un pene Que haga con barro un pene Y esto es clavado con goz Con goz My darling Tú y yo rodando goz Oh La peli de Alpa al canario La tengo clara La tengo clara Que en el meridiano la vi yo Y al tío Pío me recordó ¡Banana! Son los Minions 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 Y abra como el canario Muchas películas he visto Para mí han sido un referente Enlazo algunas de sus frases Con temas que hoy están candentes A coalición y sus enchufes Hay una como a niño al dedo La familia, lo primero Hay otra par que está imputado Cuando la escuchan pasan miedo Podrán quitarnos nuestros sueños Podrán quitarnos nuestros sueldos Pero jamás nos quitarán ¡La libertad! Se suben sueldos Pasan sobres Se cobran dietas A lo grande Adiós pongo por testigo Que jamás volveré a pasar hambre Se abren puertas giratorias Para todo tipo de mangances El presidente del cabildo Tiene un anillo que es para todos ¡Esta hora! Y la autopista al norte, coño ¡Eco la por Carlos Alonso! 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 Yo soy aquel negrito Que tanto te hizo reír No me llamo Eddie Murphy Ni tampoco Will Smith Yo no soy Morgan Prima Pero soy famoso igual La piba se vuelve loca Soy el negro del WhatsApp ¡Ram! 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 ¡Ah! ¡Ram! 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 ¡ ¡Me siento las capas! Hola, más en campaña vino aquí A vendernos la moto, mendigando los votos Mejor quédate en Madrid Soy a una estrella con 500 querellas Va dejando su huella con impuestos Al son un voto en Ricardo, Melchor como ator Tócate, el chocó le dan por derecho En el puerto, un sillón Tantos actores reciclando guiones Es tocar los cojones, su actuación principal Y de actor secundario, siempre coño el canario Un papel a diarios aguantar Tanta desigualdad Basta ya, aquí drama, ni uno más Basta ya, aquí drama Ni uno más Ni uno más Universal Golden Mammels A ver si lo digo bien Mammels Oscar Mayer La música del cine, la gran música El séptimo arte protagonista Para enderezar todas las cosas que propone Mammels Vamos a escuchar como presentan ya lo que va a ser su despedida Se van del escenario con un buen, muy buen sabor de vos ¿Les gustó? Muchísimas gracias por su atención La verdad que es todo un honor para nosotros Tener esta aceptación de verdad Muchísimas gracias Vamos con nuestra despedida Todos se la saben ¡Cantenla con nosotros! ¡Cantenla con nosotros! ¡Cantenla con nosotros! Y ya nos vamos No nos quedamos Porque tenemos que marcharnos ya Y ya nos vamos Y ya nos vamos Ya nos marchamos Porque tenemos que marcharnos ya Y ya nos vamos No nos quedamos Porque tenemos que marcharnos ya Y ya nos vamos Y ya nos vamos ¡Qué bonito Santa Cruz! Gracias. Se van porque tienen que marcharse ya.